Buenas noches, vamos a empezar. Bienvenidos a su clase de 4 de julio del 2023, clase de botánica de paralelo 8 de julio. Nosotros la última clase, antes de los exámenes, habíamos visto lo que son los tejidos fundamentales, los tejidos articulares, habíamos visto lo de los tejidos del CAI. Entonces, en esa misma línea, y obviamente dentro del contexto del libro que estamos usando, que en este caso es biología de audiencia, y estamos viendo el capítulo de anatomía y fisiología de las plantas. Hasta aquí nos habíamos quedado con respecto al tema de los tallos y cómo podíamos establecer los años de los tallos, ¿no? Entonces, ahora vamos viendo las estructuras y funciones de las raíces. Entonces, las raíces tienen obviamente sus funciones, como son las plantas, habíamos visto que ellas también absorben agua, minerales, ¿no? Entonces, dentro de esto, nosotros podemos encontrar que hay una diferencia muy importante en razón de que tenemos plantas monocotiledones y de ahí aparecen unas pequeñas respiraciones. En cambio, las monocotiledones, normalmente las raíces son amputadas y son fibrosas. Entonces, la raíz también tiene meristemos, ¿no? Y tiene meristemos apicales. Y por supuesto, esos meristemos son los que dan lugar a que la raíz pueda crecer con la tierra. Entonces, ahí tenemos nosotros una visión, una visión de lo que es la raíz, de las partes de la raíz. Esto va a quedar de tarea, señores. Entonces, por favor, hay que dibujar la raíz. Supongo que voy a dejar esta tarea, será el día de mañana. No más allá de cinco días o seis, porque en realidad es confiar en dibujo, ¿no? Pero por supuesto, yo necesito que ustedes lo hagan. Y con sus manos, coloquen las partes de la raíz para que puedan familiarizar. Ya he de buscar una alternativa para poder tomar este dibujo, inclusive en el examen, ¿no? Ya voy a encontrar esa alternativa. Entonces, la raíz está rodeada de pelos radiculares, que son justamente esas descripciones que ustedes lo pueden ver. En la parte izquierda tenemos el corte transversal de la raíz. Y en la parte derecha tenemos la vista de la raíz, pero en un extremo cobre. Entonces, la parte, el extremo inferior de la raíz se le llama copia radicular. Y esa capa que podemos nosotros ver son los meristemas aficales, también que son los extremos de la raíz. Hay un cilindro vascular, por supuesto, que está asociado al tarea. Y ahí encontramos el silema y el ploema. Eso ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces, obviamente, ya conocemos las funciones de transportación de agua, de minerales disueltos por parte del silema y el ploema. Así que, por lo tanto, el mensaje final es que estos sistemas vasculares en realidad llegan hasta el extremo de la raíz, que es el meristema afical. Se extienden hasta ahí. Y, por supuesto, la raíz tiene endodermis, tiene también un periciclo, que es esta capa que sirve como límite con respecto al silema, al ploema, al crecimiento vascular de la planta. Entonces, tiene el periciclo, y está también la presencia de la epidermis, la epidermis y la endodermis. Entonces, si nosotros estamos hablando de que la raíz tiene un meristema afical que le permite el crecimiento, nosotros también podemos afirmar que existe un crecimiento primario y hay un crecimiento secundario de la raíz. Entonces, el crecimiento primario normalmente tiene que ver con el meristema afical que se encuentra en el extremo. Las partes de la raíz en términos generales son, como ustedes lo pueden ver, la copia, la epidermis, la corteza y el filibro vascular. Ahí tenemos una imagen sobre el tema de los pelos radiculares. Pero, los pelos radiculares en realidad, usted los puede observar fácilmente cuando desprende alguna planta del suelo y usted ve aquellas raíces más finitas, ¿no? Dame, Sofía. Esa... Dime la verdad, Sofía. Esos son los... Apare los micrófonos, no sé quién tiene abierto los micrófonos. Acá tenemos las funciones de absorción de agua y mineral. Entonces, habíamos mencionado que hay raíces especiales o diferentes, ¿no? Como, por ejemplo, las raíces de la zanahoria, que en sí las batatas. Entonces, hay raíces en las cuales se acumulan carbohidratos. Entonces, normalmente, las raíces especiales, ¿no? Ellas tienen las funciones justamente, como le decía, de almacenar alimentos. Mientras que, en el caso de las otras plantas, solo se trata de absorción mineral. Aquí hay un... Una pared celular muy importante que ya les voy a mostrar. De algo de ella hablamos con respecto a las células. En clases anteriores, las paredes celulares de la parte endodérmica. Sabemos nosotros, por concepto, que en la epidermis existe como una especie de cera, ¿no? Y esta cera es impermeable y protege, en realidad, a la planta de pérdida de agua o de entrada de agua brújica, como sano, al suceso. Sin embargo, las células de la endodermis tienen una especie de banda. Y esa banda caspari es una banda que justamente permite el control o la regulación del agua que entra a la célula. Entonces, el agua y los minerales que siempre están alrededor de esta célula, por supuesto que deben de ser absorbidos. Pero... Pero las paredes celulares desarrollan una especie de porosidad. Entonces, la función de la banda es bloquear el agua y los minerales que entran de golpe. Y evitar, por supuesto, que esta agua y estos minerales se muevan bruscamente las células, ¿no? Entonces, ellos son una especie de regulador. Como una especie de aníquido, ¿no? Más acá adelante está la banda, la banda escapada. Aquí ustedes pueden verla. Este de acá... Y me gusta mucho este gráfico porque es bastante didáctico. Eso que ustedes ven como una especie de un cuarto de pista. Es como si imaginariamente hubiésemos cortado... Con un cuchillo transversalmente la raíz. Si hubiéramos sacado un pedacito de ella. Por eso es que la parte izquierda, ustedes ven, puede aumentarlo para que puedan... Creo que ahí ya lo pueden ver mejor. Entonces, este es un corte transversal de la raíz. Y es como si imaginariamente le pasásemos el cuchillo y dejamos una pequeña franja de ella y lo vemos en el micropop. Entonces, ahí pudiéramos nosotros darnos cuenta, por ejemplo, de la apariencia de aquellas especies de fibras pequeñitas que salen de la raíz, ¿no? Que son los pelos radiculares. Y entonces, los pelos radiculares que están en el suelo... Vamos a leer o interpretar este gráfico de derecha e izquierda. Desde la parte de los puntitos papés. Entonces, los pelos radiculares que están en contacto con el suelo se encargan del ingreso del agua. Esto que usted ve uno es justamente el agua. Entonces, al momento de ingresar, a través del pelo radiculares, llega a la epidermis de la raíz. La capa de la epidermis. Muy importante y mucho ojo con esto. La epidermis de la raíz no tiene esa capa cerosa. Porque si tuviese la capa cerosa, sería impermeable y no pudiese ingresar el agua. Entonces, la epidermis de la raíz permite el ingreso, el trujo del agua. Y esta escobés llega a la capa de la corteza e ingresa a la endodermis. La endodermis es esa línea de color naranja que ustedes pueden ver. Por si acaso, estamos explicando las líneas o las flechas de color azul. Voy a... Críalos. Las de color azul. Estamos explicando la entrada de agua. Y como el agua se pinta desde el suelo, pasa por los pelos radiculares, pasa por la capa de epidermis, pasa a través de la corteza y llega a la endodermis. Y aquí en la endodermis es quien les hablaba de que está la bandeja sólida. Entonces, en estas células nosotros vemos esa especie como de anillo que las rodea. Estas son las células endodermis. Y, por supuesto, ella controla el trujo de agua. Pasa a través del periciclo. Pasa a través del periciclo para llegar al silema como tal. Entonces, en la parte de abajo está el comentario de la figura. Y en el comentario de la figura, a usted le menciona que en el agua, por supuesto, van disueltos los minerales. Y se llenan las paredes celulares, que son de carácter decoroso, para ayudar a las células del fideiclo. Entonces, como les mencioné, la bandeja pari lo que hace es regular la entrada de agua y evita que el agua pase entre las células endodermis. Hace el fideiclo vascular de manera abrupta. Entonces, los minerales lo que hacen es van de una célula a otra a través de los plasmodermis. Van a través de los plasmodermis. Y, por supuesto, estos están conectados con el citoplasma. Ahora, veamos la entrada justamente de los minerales. ¿Qué pasa con los minerales? Los minerales también van disuelto y ellos pasan por la membrana plasmática. Hasta llegar, justamente, hasta llegar, ustedes ven acá, pasan inclusive por la... Por el plasmodermis, pasan por el endodermis, la endodermis, y a través del periciclo llega también al cilindro vascular. Hay una explicación también muy importante, muy valiosa en todo esto, ¿no? Los minerales llegan normalmente a través de... O es una función osmótica. La osmótica. La osmótica. La osmótica. La osmótica. Y hay un sinnúmero... Sí, voy un poco a abrirme de la parte técnica de la biología y de la botánica. El chiste es cuando alguien le dice, oye, ¿y cómo has aprendido tú? Dice, has aprendido el tumor osmótica, ¿no? Entonces, osmosis es la capacidad de poder circular a través de membranas las cosas. Eso es exactamente lo que sucede justamente con estas células que se encuentran en la raíz. Entonces, los minerales ingresan y justamente las células ejecutan la posibilidad de osmosis. Entonces, ellos a través del osmosis llegan a las demás células. Voy a dejar de compartir esto para un poco ampliar el tema de la osmosis. Entonces, el tema de osmosis no es otra cosa sino una especie de difusión pasiva. En donde el agua que tiene la función de actuar como disolvente pasa por las membranas. Y son membranas semipermeables. Entonces, se va regulando en función de las concentraciones. Va a quedar también de tarea eso, ¿no? Ustedes investiguen un poco más. Ahí tienen ustedes una figura de los sistemas que trabajan con osmosis. De hecho, bueno, yo tengo experiencia con el tema de agua o de filtros de agua. Y hoy en día para tratar el agua se trabajan con filtros de osmosis inmersos. Entonces, caosmosis, tal como ustedes lo pueden ver, es un intercambio de materia a través de membranas. Membranas semipermeables. Entonces, hay un lado en el cual hay más densidad y hay otro en el cual hay menor densidad. Eso que ustedes ven ahí en pantalla es un líquido que tiene diferentes densidades, ¿no? Por eso en el uno hay más bolitas y en el otro hay menos bolitas. Pero, sigue siendo el líquido de intercambio, sigue siendo el agua, ¿no? Entonces, pasa de un lado donde hay una regulación en la cual hay mayor concentración y en el otro lado hay menor concentración. Y la membrana lo que hace es regular a través de la membrana fácil. No hay, como dice en este caso el ejemplo, en internet no hay un gasto de energía. No se requiere ejecutar trabajo como tal para ejecutarse este intercambio. Yo diría que, o aplicaría el término de inercia, ¿no? Por inercia existe ese flujo de material, de material diluido. Y se genera o ocurre el equilibrio entre ellos. Entonces, eso es lo que le está pasando a la raíz y a las células de la raíz. Porque ellas, ahora sí voy a regresar al calibro. Porque ellas aplican este sistema. Y los minerales se difunden justamente por las paredes o las membranas plasmáticas de las células. Y estas células se encuentran en el periciclo. Y en la cara justamente de las células endodérgicas, ¿no? Que están rodeadas por esta banda de casparo. Entonces, en realidad, el paso del agua sigue por este sistema de ojos. Entonces, los minerales y el agua, nosotros sabemos que van viajando por las traqueias. Y por los elementos del vaso del silencio. Y lo hacen pasando todas esas concavidades que vimos en la clase anterior, ¿no? Esas concavidades por esas especies como de huequitos, ¿no? En donde estaban todos ellos distribuidos a lo largo de las traqueias. Acá estamos nuevamente compartiendo la imagen, ¿no? Entonces, la línea roja como tal es justamente ese paso de los minerales que están distribuidos en el agua. Y en la línea, perdón, en la línea azul es el agua como tal. Y la línea roja es la de los minerales. Es la entrada de los minerales. Y ahí tenemos las células que se encuentran en el periciclo, con esa línea de color celeste. Está justamente en el número 4. No sé si hay alguna pregunta, señores, de esta parte. Esto tienen que revisarlo. Y bueno, como les dije, va a quedar como sería. Bien. Bien. Entonces, voy a regresar un poco al tema de los nutrimentos de la planta. Entonces, ya nosotros hemos visto de manera didáctica el gráfico del transporte de los minerales y del agua como tal, del suelo hacia la raíz. Pero, este cuadrito es muy importante de revisar. Entonces, hay tantos macronutrientes como micronutrientes que requieren las plantas. Entonces, como macronutrientes, nosotros tenemos elementos como el dióxido de carbono, el oxígeno que está en el aire, el hidrógeno que lo podemos encontrar en el agua, ¿no? El nitrógeno también que está disuelto en forma de amoníaco o de nitrato. A ver, una pregunta, una pregunta sencilla, ¿no? ¿Cómo llega el amoníaco al suelo? ¿Qué me puede decir, por ejemplo? José Lintoala. ¿Cómo llega el amoníaco al suelo? José Lintoala. Sí, máster. ¿Cuál es la pregunta, máster? ¿Cómo llega el amoníaco al suelo? No, eso no se encuentra ahí en la tabla. Yo le estoy preguntando. Estamos hablando de los macronutrientes. Y el macronutriente, decíamos que es el nitrógeno, porque existe amoníaco en el suelo. ¿Cómo llega el amoníaco al suelo? ¿Cómo llega el amoníaco al suelo? ¿Cómo llega el amoníaco al suelo? Yo creo, desde el inicio de la clase, les pedí que investiguen sobre el ciclo de nitrógeno. Así que supongo que ya a estas alturas todos conocen Diego, recuerden a ver, ayúdenle Cristina Ruiz Se deriva de la descomposición de los animales de las plantas Correcto, muchas gracias Y esta es la respuesta Así es como llega el hidrógeno y así es como hay la presencia de amoníaco, correcto Muy bien, entonces otro macronutriente es el potasio el calcio el bósforo, el magnesio y el azúcar Esos son los macronutrientes que requieren las plantas Como micronutrientes tenemos al hierro al cobre, al manganeso al zinc, al boro y al moliteno Aquí hay algo, un detalle muy fundamental Si bien es cierto dice que el micronutriente es el cloro pero yo prefiero dejarlo más eso un poco como un tema que está rozando o tocando problemáticas de contaminación industrial en el suelo De manera tal que cuando las industrias o nosotros botamos agua con detergente con textos activos en general el cloro se convierte en un agente perjudicial para el desarrollo de los clandos Entonces no no es recomendable no es recomendable que nosotros teneremos descargas de agua con cloro incluido o con restos de detergente o de jabón porque lo que estamos haciendo sencillamente es generar un daño a la raíz como tal y a los pelos radiculares Noten que inclusive las mismas personas cuando limpian o hacen las cartas y lo hacen con con cloro muchas personas son más sensitivas ¿no? y les empieza a oler la cabeza Ahora imagínese usted tiene un sistema tan delicado y tan complejo como es el de las plantas ¿no? en ponerlas a cloro Bien voy a dejar de compartir enciendan las cámaras para hacer la foto del curso por favor están conectadas 48 personas Alisa Silvestre Ana Alvarado Galway Payalares Diego Manchón Odalis Bermeo Nexon Orvor Alessandro Cante y Carlos Sonillo Anthony Corrales Eidecer Ana Cortés Arianna Cusco Diana Morales María Duarte Darick Cerazo Lidia Gaibor Génesis Guancayo María José González Génesis López 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 Lidia López López Zambrano Mantuano León Sibajaña Navarrete Briones Pachay Peña Palazzo Aguayo Peñal Tildo Dali Lidia Marcia Díaz Díaz Núñez Luis Arti Zabando Morera Silva Dovala Soledín Patafia Son Sabones Toda la Plúa Torre Jandaz Paco Vera Benáquez Barbotó Veloc Arriaga Yaliza Bajaña Zapatavera Candel Sanjo Verde ¿Qué sabe Sanidad Dero Braulio? Ha desaparecido Ayer y hoy ¿Qué le va a registrar? ¿Cómo falta? Buenas noches Ingenieras El compañero Braulio No me ha comentado Nada La otra vez Me dijo que estaba Delicado de salud Pero ahorita No sé nada De él Otra persona Que estaba también En la mira De Aguay Me parece Claro que sí De Aguay Por favor Pásale Hágale un recordatorio A las personas Que no pueden estar faltando Porque muchas de ellas Están como que dicen La cuerda bruma Con el tema de faltas Dános por favor Esa ayuda No se ve No se ve No se ve No se ve Gracias. 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 Hagan el favor de abrir la cámara. Tengo que hacerla por recurso. No se les molesta durante la clase, pero ya al final es necesario abrir la cámara. Gracias. 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 Bien. Entonces mire, queda como tarea leer, leer el material del libro que está el material del libro dibujar las partes de la raíz reproducir el dibujo también revisar y investigar qué es el fenómeno de la óvula ampliar qué es el fenómeno de la óvula en términos generales no lo van a asociar con la membrana celular de las plantas solamente van a investigar qué es la óvula para que ustedes puedan ampliar el concepto nada más cerramos hasta aquí la grabación muchísimas gracias y nos vemos mediante el siguiente nuevo gracias cerramos la grabación con la grabación con la grabación Gracias.